El 9 de enero ha sido un tema recurrente en nuestra agenda de actividades cada vez que nos aproximamos a esa fecha, en la intención de conmemorarla. ¿Y en esta ocasión es la única que han tenido dificultades a la hora de expresar a través del arte que la gente no se olvide de eso? Bueno, sí hemos tenido dificultades en el pasado, específicamente en la ocasión en la cual estuvimos impulsando la idea de crear un espacio para la cultura en los predios de la antigua embajada de los Estados Unidos. En aquella ocasión sí tuvimos una dificultad en la cual se nos borró el trabajo que ya estábamos haciendo. Porque usted estaba impulsando que eso fuera un museo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y nunca se concretizó lo que hizo? No se concretizó, pero al menos no quisiera atribuirnos las acciones, el cambio, pero al menos se consiguió de que no se realizara el proyecto de la torre financiera allí y que ese espacio fuese destinado, reservado para la expansión del hospital de niños. Ya ahora, dos o tres veces me recuerda, han ustedes pintado murales alusivos a el 9 de enero y han sido pintados. Sí, han sido borrados, exactamente. Y se llegó a una negociación. ¿Cómo van esas negociaciones? Primero con el INAC y ahora con el Consejo de Palomar, ¿no? Específico, exactamente. Porque nuestra intención nunca ha sido pasar por encima de la ley. Si en un momento accionamos al pintar esa pared, fue porque no existe un estatuto específico, una normativa que diga, no, no puedes realizar un mural de carácter artístico, un espacio público. Tuvimos entonces ese acercamiento, se nos aproximó el representante cultural del Instituto Nacional de Cultura, se nos invitó a participar en una conversación con la directora del instituto, donde se nos hicieron unas propuestas. Obviamente, para nosotros ese lugar tiene una importancia específica, específica, porque es el lugar donde ocurrió, el lugar más cercano donde ocurrieron los actos de la gesta patriótica del 9 de enero. Solicitamos a la directora del Instituto Nacional de Cultura que nos mostrara cuáles eran sus planes, cuáles eran su agenda de actividades para ser realizadas. Hasta la fecha no hemos recibido una respuesta, ellos pretendían que nosotros realizásemos el mural en unas vallas, que serían una de las ideas que se propuso en ese entonces, pero nosotros insistimos en que se nos permita, a llegar a un acuerdo que nos permita nosotros pintar allí. Nuestra intención, nuevamente, es que llegara un acuerdo bajo el cual nosotros podamos continuar con nuestras actividades de conmemoración allí, pero tampoco hemos recibido una respuesta. Estuvimos también... ¿Cuántas veces ya se han reunido? ¿Una o dos veces? En dos ocasiones. Estuvimos también presentes el día de la última sesión del Consejo Municipal, que fue el viernes anterior, teníamos la esperanza de que alguno de los representantes propusiera. Ese acuerdo que estamos tratando de impulsar no fue así, así que nos mantenemos esperando que se manifieste. Gracias. 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 Gracias.